Gloria Camila Ortega defiende a su padre. Gloria tuvo otro enfrentamiento con Pippi Estrada por el mismo motivo de siempre. El periodista no deja de hablar de Ortega Cano y Ana María Aldón. Incluso ha llegado a revelar, colaborador, que la discordia que hay entre la mujer de Ortega Cano y Gloria es por celos profesionales. Mientras que Mónica Hoyos se alía con Pippi, Patricia Stacy tranquiliza a su amiga Gloria y mantienen una conclusión sobre la vida y familia de Gloria, ya que según Stacy te has convertido en la madre de la familia. Eres súper protectora y es precioso, pero llega un momento en que eres un saco de boxeo. Lo mejor que puede tener tu padre ahora mismo es una niña como tú, le decía la hija de Ortega Cano. A lo que responde, yo gracias a Dios tengo dos hermanos maravillosos y un padre que lo amo con locura y ya está. Estoy muy orgullosa. Zasca tremendo para Rocío Carrasco. Concluía el tema Gloria Camila refiriéndose a su hermano José Fernando Ortega Moedano y a José María Ortega Aldón, aunque Gloria sí tiene otra hermana a quien no hace referencia, puesto que las diferencias actuales que hay entre Rocío Carrasco y Gloria Camila son evidentes. Doy la cara por defender mi padre, porque mi padre queda como si fuese un mal marido, como si fuese un mal padre, como si fuese mala persona, como si tuviese... y no, es así. Entonces yo salgo y cuando tengo que desmentir algo o cuando creo que tengo que hablar de algo, lo hago. Pipi a veces me genera un poco de inestabilidad emocional. ¿Sabes lo que he sentido? Que me da igual. Que te has convertido como la madre de tu familia y eres una súper protectora y estás fenomenal porque es precioso, pero llega un momento en el que era un saco de bolseo, tía. ¿Y sabes lo que pasa? Que lo que ha hecho Pipi está feísimo porque se ha olvidado de ser humano, de los sentimientos, a ser un personaje y el personaje se la ha comido con papá. Te digo una cosa, lo mejor que puede tener tu padre ahora mismo es una niña como tú. No, yo gracias a Dios tengo dos hermanos maravillosos, un padre clama con locura y ya está. Y estoy muy orgullosa. Por eso me toca los huevos, la gente que intenta como meterse de más y sin saber la historia. Entonces es como, mira, ya está. Gracias.